Música Esta es la historia de un genio que en el pasado milenio hacía brillar el sol con sudor de mi faso Fue Mozart un bebé tierno que llegó al mundo en invierno Y cuenta a quien allí estaba que en vez de llorar cantaba Mientras los niños de al lado jugaban a ser soldados con espadas diminutas Él movía la batuta Con seis años el pispajo iba allá de arriba abajo Tocando vaya trajín, el piano y el violín El éxito era rotundo, le aplaudía a todo el mundo Y dejaba boquiabierto al que oía su concierto Era Amadeus Menudo, muy gracioso y nadigudo Aprendía muy deprisa y todo le daba risa Nadel llamaba bufón al niño alegre y burlón Este hermanito me asombra, se ría hasta de su sombra Como el niño concertista era guasón y bromista Tocaba con la nariz, tocando era tan feliz Además de muy simpático, era un genial matemático Un infante muy brillante, con memoria de elefante Cumplidos los ocho años, aunque nos parezca extraño Mozart compuso un buen día su primera sinfonía Dentro de su cocorota bailaban cientos de notas Y formaban todas ellas las melodías más bellas Ya daba la serenata con sus óperas, sonatas, sinfonías y cuartetos Era un artista completo Después de muchas andanzas se enamoró de Constanza Juntos pasaron la vida pobre pero divertida Amadeus con maestría componía noche y día Una música excelente que fascinaba a la gente Su existencia musical tuvo un oscuro final Pues murió de modo extraño, con tan solo casi 36 años Aunque Mozart a su modo no se fue nunca del todo Está aquí y todo lo llena cuando su música suena Su música qué delicia, mima, envuelve y acarije Se cola directa al centro y hace cosquillas por dentro Se cola directa al centro y hace cosquillas por dentro ¡Gracias! ¡Gracias!